Una fiesta inolvidable Fiesta de la primavera Prepárate para vivir un 21 de septiembre histórico Vamos a festejar la vida de Jesús en nuestros corazones Con regalos, coreografías y música ¡Mucha música! Junto a Redimidos Rescate El amor es fuerte cuando puede resistir ¡Tales, Roberto! Lleno de vivir y lleno de hermano Jueves 21 de septiembre A partir de las 18 horas en el Estadio Orfeo Superdomo Si ya estás inscrito a Imparables 2017 Tenés tu lugar reservado Si todavía no lo hiciste ¿Qué estás esperando? Una fiesta inolvidable Para un congreso imparable ¡Fiesta de la primavera!